Episodio 17 de la historia de tu historia, el nacimiento de Moisés. Por fin cambiamos del Génesis a Éxodo. Hicimos 16 episodios casi con Génesis, un libro fascinante sin duda. Pero ahora inicia una nueva historia, una historia más real del Éxodo. El pueblo ya 400 años de esclavitud construyendo los pirámides y todo eso de Egipto. Y de repente Dios quiere, por el grito de sufrimiento de su pueblo, quiere y va a liberar a su pueblo a través de esta figura interesante, Moisés. Cuando hablaremos y vamos a ver su nacimiento, su crecimiento, su vocación en estos episodios. Y nunca dudes que en tu historia, después de muchos años de opresión, de esclavitud, Dios escucha tu grito, Dios escucha tu sufrimiento y va a mandar a alguien, y va a mandar situaciones para liberarte porque nunca te deja abandonado. ¡Gracias!